Muchas gracias a todos. Vamos a sentar que sea como en 20 minutos. Sí, sí, lo hago en 20 minutos, seguro. Soy profe, tengo costumbre de hacerlo a tiempo. Muchas gracias a todos por estar aquí, por invitarme. Muchas gracias por la oportunidad de hablarles un poquito del plan europeo. También muchas gracias por el tono. Venía con optimismo y con ganas de buscar consensos y ya he visto que ese es el tono de esta comisión. Así que me alegra mucho. Y, bueno, trataré de ser breve. En la universidad, no sé si tienen esta broma aquí, en la universidad tenemos esta broma de que no hay peor sitio que estar entre los profesores de audiencia y su comida. Aquí estoy entre los diputados y su comida, que sé que es un sitio peligroso. Intentaré sobrevivir a ese difícil reto. Y, como digo, les agradezco mucho su atención y su mención. Hemos trabajado mucho en Europa por el plan de recuperación. He trabajado con muchos miembros de los diferentes grupos políticos que están aquí. Creo que hemos conseguido un clima muy constructivo en el Parlamento Europeo. Y ojalá consigamos que ese clima también se extienda a estas deliberaciones. Lo que quiero decir, quiero hablar de la oportunidad que nos ofrece Europa para dar un empujón muy importante a España en una situación en la que realmente necesitamos cambiar muchas cosas. Europa no es un cajero automático. No es simplemente, ah, bueno, no hay condicionalidad, no vamos a gastar este dinero y cambiamos las aceras del lado izquierdo de la calle al lado derecho de la calle. Y ya con eso estamos gastando dinero europeo, con lo cual es fenomenal. Creo que, al contrario, creo que estos 61.000 millones a fondo perdido que nos van a ser, digamos, adjudicados si el plan sigue en la dirección que parece, si la propuesta que ha hecho la Comisión Europea se aprueba en los consejos de junio y de julio, son una oportunidad verdaderamente única para transformar España. Creo que nos dan, en un momento en el que podemos aspirar a esa unidad entre las fuerzas políticas que aquí ustedes representan. Nos dan una oportunidad verdaderamente única de dejar un legado para nuestros hijos y para nuestros descendientes de una España realmente preparada para este siglo XXI. Creo que para ustedes, para el Congreso de los Diputados, es una oportunidad histórica. Y me gustaría plantear cómo veo esa oportunidad y ayudarles en lo posible, desde mi modesta posición, a pensar en cómo, digamos, podemos usar ese dinero para dejar la mejor España posible detrás. Básicamente, por decir con muchísima concreción y con muchísimo, de una manera lo más resumido posible, el dinero adicional al marco financiero plurianual, ustedes ya, como representantes del pueblo español, ya contaban con el marco financiero plurianual, digamos que se iba a aprobar, que vamos a aprobar en el Parlamento Europeo a finales de este año, pero más allá de ese marco financiero plurianual, el fondo principal del que estamos hablando son 750.000 millones de euros, que son 500.000 millones en transferencias directas a los Estados y 250.000 millones en préstamos. Es una cantidad enorme. Fíjense, para ponerla en contexto que todos entendamos, esos 500.000 millones equivalen a la mitad del Producto Interno Bruto de España. O sea, estamos hablando de una cantidad muy, muy elevada de dinero. ¿Cómo se distribuye? Porque, básicamente, hay dos cantidades principales, la azul oscura y la naranja, 310.000 y 250.000, que están condicionadas a un plan de reformas. Y luego hay dinero adicional, más allá del marco financiero plurianual, para la PAC, para ayudas al sector privado, para transición verde y digital y para otras cuestiones. La parte que realmente yo quiero discutir aquí con ustedes hoy es las transferencias para las reformas. Ahora mismo las empezamos a pensar. La flechita naranja, los colores los he conservado. La azul oscura son las transferencias. La barrita azul oscura son las transferencias. Si se fijan, España es el segundo país en este gráfico. Son el 19,9% del dinero total, 61.618 millones, los que tendrá ustedes, los que tendrá el Reino de España adicionales como consecuencia de este plan. Están a fondo perdido. Si se aprueba, perdón, todo el rato añadan el si se aprueba en el Consejo, porque a lo mejor de lo que les he dicho no hay nada. Y si se aprueba en el Parlamento, que espero que sí, porque va muy en la línea de lo que hemos propuesto. Y 55.000 millones en préstamos. Si miran la línea azul, son las transferencias. Es prácticamente lo mismo que en Italia. O sea, estamos muy bien cubiertos. La línea de préstamos, la marroncita o naranja, es un poquito más baja que la de Italia, pero realmente lo importante aquí son las transferencias. Y, como les digo, España es el gran beneficiario de este plan. Además, hay otro plan del que no les voy a hablar hoy, que es el REACT-EU, que es el plan para luchar contra la crisis a corto plazo, que es para proteger el empleo, los sistemas de salud, etc. Calculamos unos 13.000 millones adicionales para España, pero no les puedo dar aquí el dato exacto, porque más allá de que tampoco se ha aprobado, pero aquí ni siquiera la clave se ha aprobado. La clave va a ser dinámica en este plan, en el otro es estática. Fíjense, curiosamente, que el otro plan va a tener en cuenta PIB, paro, PIB inverso, paro y población, y, sin embargo, España sale y Italia salen beneficiadas sin usar el COVID. O sea, para este plan que les he enseñado, realmente no se ha usado el COVID para ver la clave de reparto. En realidad nos beneficia porque tenemos el paro más alto, el PIB y la población inversa en la proporción que nos beneficia. Pero realmente este plan es el que sí que va a tener en cuenta en la clave de reparto el cambio del paro en este año y por eso no les puedo decir exactamente cuál es la clave de reparto. Esta es una clave de reparto dinámica que va a depender entre el paro actual y el paro futuro. Y será flexible, los estados podrán decidir si va al Fondo Sociedad Europeo, si va a acceder, etcétera, a qué Europa va a tener mucho menos que decir. Pero vamos, para que vean la clave de dinámica, cualquier clave de dinámica que usa, como ven, realmente, entre comillas, beneficiar a España porque España es la que tiene mayor impacto del COVID. ¿Cómo se distribuye el dinero del mecanismo? Estoy hablando sólo de los 750.000 millones de los que, en particular, los 61.000 millones de España. O sea, realmente mi presentación es sobre esos 61.000 millones. Tendremos que tener, el Gobierno de España tendrá que presentar, ustedes tendrán que aprobar seguramente, un plan de resiliencia y recuperación que explica las reformas de largo plazo para una recuperación duradera. En el pasado eran los hombres de negro los que nos decían. Ahora, a veces, se vende un poquito el tema con que, bueno, nosotros hacemos lo que queramos. En realidad, aquí, las dos cosas tienen que ir unidas. Es decir, hay un plan de resiliencia y recuperación que presentamos, que se presentan ustedes, que presenta España, que encaja en el programa nacional de reformas, pero que tiene que estar alineado con el semestre europeo que viene de Europa. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que haber este alineamiento entre los objetivos del semestre europeo, que tiene que ver con inversión, con paro, con déficit, con deuda, con digitalización, etcétera, y que tienen que encajar con este plan de resiliencia y recuperación. El papel de la comisión, que lo tengo ahí, el documento de trabajo de la comisión, que les recomiendo que vean, del 27 de mayo, habla específicamente de reformas y de inversiones destinadas a productividad y resiliencia. O sea, tenemos que pensar en reformas que aumenten estos dos conceptos. y este dinero viene en un momento que yo creo que es verdaderamente, como decía el señor Almunia, en una intervención que me ha gustado mucho, también por el tono y también por el tono de sus preguntas, que estamos en un momento que llama a la unidad. Realmente, lo que el COVID ha reflejado son unas gritas enormes y unos problemas gravísimos en nuestra sociedad y en nuestra economía. Algunos ya sabíamos, algunos los estamos viendo para, digamos, con el microscopio. Yo lo veo como un test de estrés, sujetas al barco, a una tormenta gigante y si el barco es estupendo, pues no le entra agua. Cualquier cosa que tuviera el barco que estaba agrietado, salta por los aires. Y en España el test de estrés ha mostrado que había cosas que no funcionaban, que las sabíamos en muchos casos. La falta de igualdad de oportunidades en educación, empleo y sanidad, la precariedad en el empleo y la incapacidad de administraciones públicas para procesar datos, etc. España no tiene los medios para responder a estas grietas, para ponerle nuevo alquitrán en el barco y repararlo, pero Europa no se aporta esa posibilidad. Y eso es lo que un poquito creo que podemos cambiar históricamente. Volvemos otra vez, fíjense, como consecuencia del COVID, volvemos otra vez a los 5 millones de parados. Este es el escenario negativo del Banco de España, 21,7% de paro. Siempre decimos los economistas en las crisis que hemos tenido, España es el único país que ha pasado el 20% de paro, no una vez, sino tres. Grecia lo pasó en la última crisis una vez, España lo ha pasado tres. Vamos a ser, vamos a pasarlo por cuarta vez. Esto en los demás países de nuestro entorno no sucede nunca. Estados Unidos lo va a tener este año, parece ser. Bueno, Grecia, lo tuve una vez, pero España le pasa continuamente. Esto es algo que hay que reparar. Y yo, mi argumento hoy, lo que me gustaría que se quedaran de este rato es la oportunidad que se les ofrece a ustedes, la oportunidad que se les ofrece a nuestro país, a todos juntos, a todos los que están aquí, sin distinción de izquierdas, de derechas, de nacionalismos o de partidos nacionales, lo que sea, de acometer esas buenas de financiación y esas reformas que se plantean para nuestro país. Y yo lo que les propongo es, y les quiero dar unas pinceladas, unas ideas en línea con lo que se está discutiendo en Europa, en línea con lo que me parece que se puede hacer de cómo podría ser ese plan que ustedes van a tener que elaborar de resiliencia y recuperación, qué objetivos compartidos tienen que ser. Yo he hecho un esfuerzo en plantear estos cinco objetivos de que a ninguno, he fracasado si alguno de ustedes vende uno de estos cinco objetivos y dicen qué horror aquí viene vendiendo su libro. Espero que no sea mi libro, sino que sea el libro de todos ustedes también. Empleo de calidad para la área digital, una referencia mundial en educación, la economía verde, que no sea sólo la transición ecológica en la que estamos todos de acuerdo y que el gobierno quiere liderar, sino que también sea liderar en economía verde, devolver a nuestra sanidad su posición de liderazgo mundial que hemos perdido por unos meses pero que debemos tener porque nos corresponde y unos servicios públicos digitales eficaces y transferentes. La reforma de la administración de la que hablaba el señor Espino Samos Monteros en su pregunta. Objetivo primero, crear empleo de calidad en su pregunta señora Almunia. Objetivo primero de los cinco que les quiero plantear. Empleo de calidad para la área digital. En cada objetivo les voy a poner una sola, no les voy a aburrir la diapositiva, les voy a poner una sola diapositiva que clarifique lo que les quiero decir. Fíjense, el riesgo de destrucción de empleo por el COVID de acuerdo con el Banco Internacional de Basilea. ¿Cuáles son los países en rojo oscuro? No son necesariamente los que han tenido más COVID porque Grecia y Portugal no lo han tenido. Son los países del sur de Europa que coincide que somos los países que tenemos mucha más vulnerabilidad por otros temas estructurales. O sea, como que llueve sobre mojado. Somos los países más expuestos al sector turístico, que es el sector que más va a sufrir. Somos los países, fíjense, con mayor riesgo de automatización. O sea, tiene gracia, tiene gracia, ninguna, perdón, que es precisamente España el tercer, el cuarto país con mayor empleo, porcentaje de empleos a riesgo por la llegada de la digitalización de robots en esta estimación de la OCDE. Es decir, tenemos un diagnóstico tras el COVID que nos muestra de nuevo niveles de desempleo y temporalidad horrorosos. El señor Almuña, hablando antes que yo, decía, oiga, es que hay que hacérselo mirar colectivamente, yo, ustedes, todos, tenemos que hacer mirar cómo es posible que todas las veces nos vuelva a pasar que la mayor pérdida de empleo sea la nuestra. El 90% de empleo perdido en el primer trimestre se ha concentrado entre la población asalariada temporal. Esto, digamos, nos tiene que decir algo. Esto no es, de nuevo, la temporalidad tan enorme, pum, ¿qué pasa? Oiga, que cierro, pues, no tengo que despedir a nadie, simplemente no renuevo contratos, ya está. Entonces, esto es algo que llega siendo un problema histórico que hay que resolver. Segundo, les quiero dejar con una idea muy importante del COVID y de las pandemias. Las máquinas no se contagian. La sustitución de trabajo por capital que estamos viendo con la tecnología y la información se va a acelerar por el COVID. Si usted tiene un supermercado, tiene cajeros, los cajeros se contagian. Las máquinas, si se hace el chequeo automático, si nosotros cada uno nos tenemos, no se contagian. Es decir, el mismo problema de digitalización al que nos enfrentábamos ya, que era una proporción de empleo, susceptible de digitalización y de pérdida de empleo tecnológico de robotización mayor con este tejido laboral frágil, tiene un riesgo mayor en una situación en la que una pandemia dice, oye, máquinas y fuera. Tercero, como diagnóstico, tenemos un problema muy grave de formación. Fíjense que ustedes van a aprobar, el gobierno ha aprobado el decreto del ingreso mínimo vital, el ingreso mínimo vital habla de luchar contra la exclusión, estrategias de inclusión, etcétera, pero continuamos teniendo una eficiencia históricamente muy, muy mala comparada con otros países de nuestras políticas de inversión y de formación para el empleo. Menos del 40% de las políticas de empleo se emplean en formación y orientación. Yo les propongo que el primer objetivo del plan que ustedes planteen debe ser un plan en el plan de residencia y recuperación de España que nosotros presentemos para el Estado de los 60.000 millones debe ser el empleo. El empleo en España tiene que ser la medida de todas las cosas. ¿Qué cosas les planteo yo como tres ideas y tendrán ustedes más para ese plan, obviamente? Primero, todos los demandantes de empleo tendrían que tener un itinerario personal de formación. O sea, usted tendría que poder ir a la oficina de empleo, le tendrían que mirar sus datos, que ya sabemos, y eso lo vamos a ver luego, que España tiene un problema con los datos, y le tendrían que poder decir, oiga, usted la formación que le hace falta es esta, 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 usted debe formarse. Este demandante de empleo tendría que tener acceso a una plataforma digital con todos los contenidos de formación, introduciendo la financiación por objetivos y la libre elección de proveedores. Oye, yo quiero francés. Igual que cuando yo quiero comprar un libro, o igual que cuando quiero tal, yo veo en internet, en la web del ministerio, cuáles son los cursos de francés, cuántas estrellitas hay, leo las reviews de todos los demás que han aprendido francés, pues yo quiero ofender a francés para cocineros, pues los demás cocineros lo han estudiado, y yo me apunto a este curso y se paga con este dinero de formación. Y, tercero, una modernización del marco de relaciones laborales. Creo que de esto hemos hablado a infinidad. Yo hace ya 12 años que escribí aquel manifiesto de los 100 con otros compañeros con el marco de relaciones laborales. No les digo que el contrato único sea la única solución. Hay que eliminar temporalidad, hay que eliminar exceso de temporalidad, háganlo ustedes como buenamente quieran, pero es necesario que eliminemos este exceso de temporalidad de nuestro mercado laboral la mochila austríaca como que permite portar y no estar todo el rato pendiente de esa invitación por despido, penalizar la excesiva de la rotación. Hay muchas ideas, creo que perfectamente. Yo les digo, si ustedes tienen unas comparecencias de expertos laborales, les van a decir todos lo mismo. Creo que estamos todos de acuerdo. Objetivo 2. Referencia mundial en educación. Les prometí una sola diapositiva para ilustrarlo y esta es la que hay. Es un pelín demasiado compleja, no me ha quedado súper bien. Se la explico, está a partir de un informe de Cotec después del COVID. Tienen que ver dos gráficos. El azul son los niños de ingresos altos. El naranja son los niños de ingresos bajos. Y lo que les trata de mostrar el gráfico es que en el momento que hay encierro, si extrapolamos lo que pasa en el verano, se ha aumentado la brecha de resultados educativos en medio año. Los niños de ingresos altos con respecto a los ingresos altos bajos en España, en verano ya pierden medio año de alcance educativo. Bueno, pues este año además tiene el verano y estos meses en los que los niños de ciertos colegios no es que han estudiado, es que han estudiado el doble o el triple o el cuadruple y no han salido de su habitación haciendo clases online y los otros dos colegios que no tienen acceso a ordenadores, que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso a banda ancha, etcétera, pues se han quedado todavía más atrás. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico tras el COVID? En mi opinión, crecimiento de desigualdad educativa en un contexto que ya era muy negativa con la mayor tasa de abandono escolar de la Unión Europea. El progreso académico muy vinculado al entorno socioeconómico. No hay ningún otro país como en España donde tan, que suceda tanto como en España que la educación de tus padres y que tus padres no hayan abandonado en el colegio determine, condicione la educación tuya, donde el abandono escolar del niño viene dado por el abandono escolar del padre. La calidad del sistema educativo, esto lo sabemos, con COVID y sin COVID, que se ha deteriorado en los rankings sistemacionales, creo que no hay duda, y la brecha digital en los alumnos que agrava las consecuencias de esta desigualdad. Es decir, el alumno que no tiene iPad, el alumno que no tiene acceso a banda ancha. Yo les diría, esto no es el plan de recuperación, aquí les meto mi cuña publicitaria. Yo les diría que es urgentísimo para España que cerraran los colegios, que se garantice la educación presidencial completa en septiembre planificando turnos y espacios y que desarrollen un plan de contingencia para la educación a distancia que cierre la brecha digital. Todos los niños tienen que tener un iPad, mañana, y tiene que universalizarse el acceso a la red por si esto nos vuelve a suceder. No pueden perder a mitad de los niños de España otro medio año de colegio si tienen que quedarse en casa en octubre, noviembre, porque tenemos una mezcla de pandemia, gripe y lo que pueda venir en invierno. Creo que esto es urgente. En cuanto al plan de residencia y recuperación, ¿qué temas les plantearía yo que añadiéramos? Yo les plantearía, creo, que como grandes reformas estructurales en España en educación, el MIR docente y la carrera profesional del profesorado, esto es algo que comparten muchos a lo largo del espectro. Yo sé que Marta Martín estuvo en la Comisión de Reforma por el Pacto de Educación y que se llevó a muchísimos consensos, desgraciadamente al final se rompió, pero creo que se pueden recuperar. Los programas de refuerzo contra el abandono escolar para disminuirse de igualdad educativa y universidad para la educación de 0 a 3 y yo os plantearía que los centros educativos necesitan muchísima mayor autonomía para poder competir entre ellos, para poder satisfacer las necesidades de los distintos niños con los ingresos adicionales que se necesiten en los centros que más necesidades tengan, con transparencia, con libertad para los profesores para acoplar esas plantillas docentes. Creo que aquí, de nuevo, podemos hacer mucho y que nos dan una oportunidad de repensarlo. Tercero, la transición ecológica. Fíjense, acaba de plantear el Ministerio de Energía y la señora Rivero un plan de transición ecológica y ley de cambio climático con muchas ideas, pero les voy a hacer una idea que no tiene, solo está en el artículo 32 y que les recomiendo que lo miren y lo piensen. La innovación verde. España no innova en energía, en patentes verdes. Fíjense que nos salen dos patentes por millón de habitantes comparadas con 20 para Dinamarca. La ley que plantea el gobierno solo tiene una pequeñísima referencia en el artículo 32 a la innovación y realmente yo creo que es nuestro gran agujero. Yo lo que les planteo es que no se trata solo, como plantea la ministra y como plantea el gobierno, de liderar la lucha contra el cambio climático y alcanzar la naturalidad. Se trata de aprovechar este impulso para liderar en la economía verde, para que nuestra industria no se quede detrás, para que no nos pase lo de Nissan y Alcoa. Las cadenas de valor global se van a reconfigurar, sí, pero eso no dice que van a venir a España. Vale, a lo mejor hay muchas cosas que no pueden estar en China por razones estratégicas, pero ¿cómo sabemos que van a venir a España? Dependerá de cómo hagamos las cosas industrialmente, dependerá de que nuestro tejido de empresa mediana no muera con la crisis. Les recuerdo una cosa, en la crisis pasada la empresa pequeña no fue la que murió, más o menos sobrevivió, si lo ven por los números. La empresa grande tampoco murió. La que realmente sufre una crisis como esta, como hoy, es una empresa de 200, de 150, de 100 trabajadores que está haciendo una parte para un coche, que está haciendo una parte para un chip, que esa empresa está aquí con agua a cuello, nadie nos enteramos porque no sale en la prensa, y realmente cuando esa empresa desaparece, el capital organizacional y el capital económico que se pierde e innovador es enorme. Entonces, hay que tener en cuenta ese tejido industrial. Yo les diría que tenemos oportunidades grandes, energía renovable, en turismo sostenible y seguro, en automóviles eléctricos híbridos. La construcción sostenible va a haber muchísimo dinero europeo para la rehabilitación de viviendas, muchísimo, y creo que ahí hay que hacer un esfuerzo en que sirva para relanzar nuestra industria de construcción y en economía circular. Fíjense que tenemos una oportunidad ahora que es el fin de los plásticos duros, de los plásticos de un solo uso, es en el 2021 y no estamos oyendo cambios, inversiones, etcétera. Yo que les propondría aquí para el plan de resiliencia. Yo os propondría tres ideas. Un plan nacional de infraestructuras verdes, y creo que aquí todos estamos de acuerdo en el corredor mediterráneo, en las instituciones eléctricas con Francia y Portugal, estaciones de recargas para los coches. Segundo punto, modernizar nuestro sistema eléctrico con las miriadas de construcciones antiverdes, de subsidios antiverdes y de instrucciones regulatorias que tenemos. Y en tercer lugar, y yo les decía, creo que es lo que más ha echado de menos en la ley del cambio climático del ministerio, un diseño institucional para promover la investigación y la innovación verde. Nuestra industria no va a poder ser puntera. Esto no lo puede hacer solo el Estado. La innovación, el sector público, olvídense, no existe. Pero tampoco el sector privado solo lo va a poder hacer porque hay muchas externalidades aquí. Tenemos que buscar esta asociación público-privada con premios, con subvenciones que sean competitivas. Pueden mirar, y creo que es un ejemplo muy bueno, el ARPA americano, la agencia que funda, que da dinero a proyectos un poco más arriesgados en Estados Unidos. Necesitamos crear ese nuevo tejido industrial competitivo basado en nuestras ventajas competitivas verdes. No seamos solo los líderes del medioambiente, seamos líderes en economía verde. Cuarto, nuestra sanidad tiene que recuperar nuestra posición de liderazgo. Y yo, desgraciadamente, a veces los números que se oye en España un poco marean, pero creo que es mucho más fácil verlo con los datos que plantea el INE de fallecimientos excesivos. España ha tenido el mayor exceso de mortalidad por millón de habitantes del mundo. Estos son los dados del Financial Times de estos días y vienen basados en los 48.000 fallecimientos de exceso de mortalidad que ha calculado el INE. Creo que hay luces obvias en nuestro sistema sanitario. No hemos cambiado de opinión sobre nuestro sistema sanitario, nadie, en términos de nuestro capital humano. Tenemos los mejores sanitarios, los mejores profesionales, se han dejado la piel, han trabajado durísimo y muy bien y todos les aplaudimos todas las noches a las ocho de la tarde y yo el primero. Pero hemos encontrado tres carencias muy, muy importantes. La primera carencia en información, gestión de datos, testeo, rastreo de contactos, han sido las grandes asignaturas pendientes de esta pandemia. Realmente, yo no puedo decirles, sinceramente, lo digo desde fuera y saben que no estoy intentando llevar algo a mi molino. O sea, no ha habido ningún país que haya tenido los problemas de calidad de datos que ha tenido España. Lo siento, de verdad, cuando España lo hace muy bien, creo que somos los primeros en decirlo, pero creo que esto hay que decirlo, hemos tenido un problema muy grave. Segundo, capacidad. España tiene menos camas en hospitales y UCIs. Tenemos que invertir este plan, estos recursos europeos en asegurar que tenemos esta capacidad. Tercero, en innovación. La biotecnología es un sector estratégico. Hemos tenido una desconexión brutal entre innovación primaria que sí que España ha tenido, entre innovación aplicada, entre clínicos. No hemos conseguido estar ahí cuando ha hecho falta. Entonces, ¿qué les propongo para el plan de residencia y de recuperación? Cuatro ideas. Primera, el tema de los rastreos de contactos, la formación de médicos para asegurar que tenemos el sistema de rastreo que todavía no tenemos a pesar de estar abriendo. Segundo, el tema de tests. Creo que tenemos un problema grave y que tenemos una industria de biotecnología. Ahí hay una asociación clara que podemos poner en marcha. Tercero, camas de hospital y de UCI. Y cuarto, el plan de inversión y de innovación y más de más sí para que conecte nuestra innovación básica con la práctica clínica y con la industria que sí que tenemos y que está desconectada. Último, y ya termino. Administración digital, eficaz y transparente. Y aquí les voy a dar el gráfico del artículo de ayer del Financial Times que verían y que no les tengo que explicar que nuestros datos son malos cuando vean este gráfico. Estos son la comunicación que ha hecho el gobierno de España del número de muertes. El 26 de mayo, 283, el 27 de mayo, el 28 de mayo, el 1 de junio, cero. No quiero que nos enzarcemos en este tema porque realmente mi objetivo no es ni hacer crítica al gobierno aquí ni nada. Estoy buscando que tratemos de buscar soluciones conjuntas. Y la realidad es que por la administración que sea, y yo no quiero aquí entrar en polémicas y seguro que ustedes tampoco van a querer, la realidad es que el diagnóstico tras el COVID sobre la gestión de datos es catastrófico. Fíjense, estamos hablando del big data. El big data consiste en que sepamos en cada minuto quién, en qué sitio se ha muerto, con qué perfil, quién se ha puesto malo, quién se ha cortejiado para procesarlo y para instantáneamente saber lo que está pasando. Vale, eso es maravilloso. Pero no estoy hablando del big data. Es que no tenemos el small data que consiste en contar uno, dos, tres, cuatro. Eso no es big data, eso no es una base de datos en la que se encajan unas cosas complicadísimas. No, no, esto es uno más uno más uno más uno igual a 32. Ese número cuando se cuentan los 32 muertos ahora mismo no lo tenemos. Segundo, el sistema público de empleo hemos visto el mismo problema hasta dos meses para cobrar el DERTE. Los empleados del sistema del público de empleo han trabajado a lo burro. Ha habido turnos dobles. No es un problema de que los empleados no hayan querido trabajar. Han trabajado y duro, pero hay mucha falta de medios para trabajar online. Toda nuestra administración tiene un problema para trabajar online. El portal de transparencia se ha cerrado, la justicia se ha parado, por eso ha parado la justicia, porque como ustedes, muchos de ustedes, abogados de Estado o personas que tienen funciones jurídicas saben, todavía el papeleo es papeleo en España. ¿Qué podemos hacer con este plan de residencia? Bueno, pues vamos a acabar con eso. Vamos a digitalizar la administración, vamos a meter el DNI digital por todas partes, utilizar la inteligencia artificial para prestar servicios públicos, digitalizar la administración, formar habilidades tecnológicas para los empleados públicos, flexibilizar el régimen de empleo para tener los empleados que hacen falta en la parte de arriba de la administración capacitados en términos de información, teletrabajo y nuevos índices de productividad y les tengo que decir, los españoles han perdido mucha confianza en la administración, no se sabía si era por un criterio, por el otro, porque se permitía, porque no se permitía, porque se abría. Hay que despotetizar todos los órganos profesionales, hay que evaluar los resultados de las políticas públicas, hay que asegurar que tenemos profesionalizada la administración. Ya terminado, solo quiero decirles que les agradezco su atención, que los españoles tenemos que recuperar la confianza en nuestras instituciones, yo sé que ustedes trabajan duro y yo, el ambiente que he visto esta mañana de esta comisión, pues a los españoles les hubiera encantado verlo, porque lo único que nos llega al final son las peleas agresivas, yo creo que sin confianza en este momento España puede perder el tren por 100 años, o sea, realmente miren Nissan y Alcoa y Mulvigen por 100, si las empresas extranjeras nos ven que no tienen claro los datos, que no quieren claro los contagios, que no tienen claro las ayudas, que no quieren claro la legislación laboral, que nos peleamos, que nos ponemos de acuerdo, sinceramente, visto desde el extranjero, pueden decir, mira, ¿sabes qué? Que Portugal parece más tranquilo o que quién sé yo parece más tranquilo, no lo sé, alguien, y nos podemos quedar en una situación de verdad de retraso histórico, que, o sea, no se olviden de que Venezuela era mucho más rica que Noruega en el año 60, no se olviden de que Argentina era uno de los 10 países más ricos del mundo en el primer tercio del siglo, o sea, esas cosas pasan, tenemos una oportunidad histórica que tenemos que recoger, creo que ustedes, que esta comisión con sus grupos de trabajo tienen una oportunidad histórica para superar esa polarización, para abrir un camino a estas reformas fundamentales en este momento clave y que Europa nos da los medios para hacerlo, estos 61.000 millones que nos ofrece Europa son realmente la oportunidad, es decir, vamos a estas cinco cosas, empleo, educación, sanidad, administraciones públicas, no sé cuál se me ha olvidado, sanidad, educación y energías verdes, lideraz, que nuestra industria lidere, son perfectamente posibles y debemos conseguirlas. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para las preguntas que me quieran hacer. Gracias. Gracias.